Erra espalda, argentino de corazón Un amigo verdadero, siempre de acción Picolar y juguetón, nunca aburrido Siempre leal y fiel, en lo bueno y lo malo unido Eres me cayó de la escalera, un pobre amigo Pero siempre se levanta, nunca está batido Y aunque le encanta dormir, en la fiesta es el rey Bailando cumbia junto a mí, tú a mí Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Es humilde siempre con una sonrisa, un amigo como él No hay que lo sustituya, aunque me baña solo una vez al mes En su compañía cada día es una dulzura, sí En su compañía cada día es una dulzura, sí